Aunque se realizaron muchas acciones por aire para controlar el incendio en el humedal nacional Tierra Bacierpe en el Cantón de Osa, los bomberos forestales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación están controlando y liquidando el incendio. Después de algunas complicaciones con el encendido de motobombas, porque creemos que hay gasolina vieja, bueno ya llegamos a los puntos, empezamos a llegar, se hizo una media picadita y aquí se está tirándole a los puntos. Precisan que los incendios forestales en humedales son los más difíciles de controlar por las condiciones de acceso por tierra, ya suman 143 horas de trabajo. Los bomberos forestales del SINAC arriesgan sus vidas para hacerlo, por ello hacen un llamado a la población para que eviten realizar quemas. ¿Cómo se siente así? ¿Ya con agüita, papá? Otro mundo. Me estoy desestresando. Ok, les indico que tenemos una wick pegada al canal y a siete mangueras tenemos una Mac 3. Estamos en serio trabajando. En este sector aproximadamente 300 hectáreas fueron afectadas. A socialUP. En este sector.